Él me acaba de decir al aire, él me acaba de decir al aire, no te victimices, 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 ok, ok, déjame aclarar algo, si te victimizas saco los mensajes de mis pies que me pusiste. ¡Despierta América! Gracias por seguir con nosotros aquí en Tu Casa Despierta América y escuchen, tenemos grandes producciones y una de ellas es El Maleficio, que reúne a grandes actores, pero en especial, pues marca el regreso de Fernando Colunga, que mucha gente lo quiere, ¿verdad?, ver. Así es. Bueno, mucha gente contenta, ¿no?, por verlo ya de regreso a la pantalla, es uno de esos actores que, no sé, que nos trae, digo yo nostalgia, pero yo lo veo desde que era chiquita, no sé si le gusta. Si te está escuchando él. No sé si le guste ese comentario a Fernando, pero sí, desde que era chiquita te venía. Eso lo puede decir Jessy, pero tú. Mi amor, ¿cuántos años tú crees que yo tengo? Como 15 más que Jessy. No, mi amor, claro que no, tengo tres años más que Jessy. ¿De verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La vida, que me volví una... Ay, no, 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 I'm sorry, te pido disculpas. No, 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 ok, él me acaba de decir al aire. ¿Qué es lo que sí? Él me acaba de decir al aire. No te victimices, no te victimices. Pues yo sigo ahí. Y que sí, no, sin. No te victimices, no te victimices. Para lo que usted... Ok, ok, déjame aclarar. Si te victimizas, saco los mensajes de mis pies que me pusiste. No me voy a victimizar, pero voy a dejar claro aquí. Era un chiste. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? No, ¿cuántos años tú tienes? No, tú primero. ¿Cuántos tienes? Es una pelea de ellas, yo no tengo nada que ver aquí. Ella tiene 30 años, 34 años, ok, así que ubícate. Y te ves espectacular, te ves de 25. Eso no fue lo que dijiste, me acabas de decir que... Puede ser mi hermana pequeña. O sea, mi amigo del alma me acaba de decir al aire que qué me pasó. Y de verdad que los pies... Era un chiste, dejé la victimización. Nunca nadie me había destruido de esa manera en televisión. Voy a sacar los textos que tengo de ella ya. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? ¡Familia, feliz, Frank, Jessy, Alan, de vuelta! Así que feliz año, compañero en mi trabajo. ¡Feliz año! Yo extrañaba estar a media pompa. ¡Ay, Dios! Cuando hay casallena, estoy a media pompa. Se volvió a llenar el sofá. Se volvió a llenar el sofá. Bueno, a subir ese ánimo, familia, ¿por qué? Es lunes y esta es la primera oportunidad que tienes para, bueno, comenzar esta semana con el pie derecho, conquistar tus sueños. Y aquí vamos a estar para ustedes. Ahí está la frase. ¡A subir el ánimo! Es lunes la primera oportunidad de la semana para conquistar tus sueños. Vámonos porque hay una nueva bebé en esta tierra. Claro que sí, en la tierra. No en la luna. También lo dice, sí, señores. Es que Alex, el hijo de Alejandro Fernández y su esposa Alexia, se convirtieron en padres por segunda vez. ¡Eso! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Miren esas imágenes en pantalla. La pareja compartió las primeras fotos de la bebé a solo horas de que nació. Lo hicieron con la revista Hola México. La niña, por si ustedes se preguntan, se llama Nirvana. Y nació exactamente el domingo 7 de enero. Felicidades, bendiciones y bienvenida. Un nieto más, una nieta más para el poterillo. Así es, así es. Que también están rumorando, no ha confirmado, Michelle Renaud. Ah, sí, es que por eso decían que también adelantó todo este asunto. Y después que las fotos de repente también. Le toman una foto a uno así y ya dicen, no, ya está. Sí, siempre te la van a gustar. Ya está la panza, ya está. Si me la toman ahorita, yo también estoy embarazada. No sé que va a estar embarazada tú. ¿Cuántos meses te sientes ahí? De repente amanezco con unos... ¿Cree que la que sí está embarazada es Fran? Dijo, ya está a punto de... Ya, le falta un mes, un mes y cachito, con el favor de Dios, vamos a conocer a Franco. ¡Ay, qué belleza! Va a estar buenísimo. ¿Y tú, otro? Yo sin la charla. No, 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 hasta ahí, hasta ahí. Él sí quiere uno. No, no, las canas ya no me permiten. Las canas y otras cositas ya no me permiten. ¿Para hablar de Lele Ponce? Sí, por favor, cuéntalo de Lele, que es increíble. ¿Qué pasa de todo esta mujer? Está buenísimo, mire. ¿Pero no se le ha montado ese video? No, hombre. Obvio que es montado. O sea, el papelito... ¿Eso es como inteligencia artificial? ¿Pueden hacer eso? Por favor, eso es montado con inteligencia, con un green screen. ¿Estás hablando en serio? Sí, yo me lo imaginé. Me acabas de decepcionar la vida. Yo no veo eso como green screen. ¿Verdad? ¿Tú creíste que había una gaviota? Sí, y te voy a decir que pensé que quizá le pudo haber puesto comidita atrás y que se acercó y le jalo el pirámide. Bueno, mucha gente en las redes comentó eso, pero realmente está hecho con un green screen. Ay, yo, María, ¿a ti quién te dio esa información? Yo sí pienso que... Jay y yo juntos somos terribles. ¿A ti quién te dio esa información? Sí, eso no es green screen. No es green screen. Bueno, no sé si es green screen, pero yo creo que ese pajarito ahí pasando, jalando eso... Ok, pero un segundito. Para las señoras que están en la casa, que nosotros estamos discutiendo esto de green screen, es un efecto en una pantalla verde con el que se le puede sobreponer una imagen para que las señoras... Eso está muy bien hecho. Levante la mano. ¿Quién cree que es green screen? No, no creo. No sé. Sé que es. ¿Pero cómo tú sabes? ¿Pero ya lo aceptó? No, no, no. ¿Pero ya has mostrado cómo ella hace este tipo de videos? Yo voy a sentar con Jessy. Niños, nada más. Lo único que me preocupa de esto es que ya no vamos a saber cuáles y dos son reales y cuáles no. Exacto. Pero perdóname, esto no es la primera vez. Esto es como una movie de esas que ustedes ven. Es las nuevas generaciones. ¿O se cree en todo lo que pasa en las movies y todo? ¿Cómo se llama ese que tú te gustaba? A ver, yo me pongo a pensar el tiempo. ¿El Tom Cruise? ¿El Tom Cruise que se tira así que... ¿Os creéis todo? Estoy saumatizado. ¿Por qué le estás creyendo? ¿Por qué me tienes que tirar así? Oye, pero Tom Cruise se tiró. Tom Cruise se tiró. Tom Cruise se tiró. Sí, pero es una rampa, no es una montaña. Mi amor, se tiró. No se tira lo que ustedes veis en la televisión. Si queréis poner dinero, ponemos dinero y yo hago la investigación. ¿Lo hizo tres veces Tom Cruise? Él sí salta, pero por ejemplo, salta de una rampa, no de una montaña. Claro, claro. Es un momento especial que también se puede hacer. El bikini sí que se le fue, pero se le fue en un green screen. No, ¿y tú sabes cuánto tiempo tiene que parar? Tom Cruise se lanzó y después le salió un paracaídas. Eso lo pusimos nosotros. ¿Pero entonces tú vete a sentar allá? Ah, claro. Y aparte, lo peor de todo es mirenle la cara de orgullo. Yo quiero creer en la naturalidad. ¡Sacha, Sacha, 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 no te lo hagan manipular. Yo creo que todo lo que nosotros vemos hoy en día en redes sociales tenemos que cuestionarlo y ese es el reto más grande. Les voy a decir por qué no, porque todo, y ese es el reto más grande que tenemos como padres y se los digo a Alana y a Bruce todo el tiempo. Ustedes van a tener que discernir lo que es cierto y falso, sobre todo con la inteligencia artificial. Además, pongámonos a pensar. ¡Sacha, ¿con quién estás? ¿Con ellos o con nosotros? Pero pongámonos a pensar. ¡Ay, qué coincidencia! Primero fue un perro que le quitó el vestido, ahora es un ave que le quita el toro. ¡Sacha! Estamos grabando en el momento. Se los dejo ahí. ¡Ya los fregosa! ¡Se los dejo ahí! ¡Ten que, Sacha, ten yo! Agüecándola. En casa, en casa podemos... Agüecándola. Agüecándola a la luz que nos aclare que nos escriba en nuestras cuentas en redes sociales. ¡Por eso eres Sacha! A volar como la gaviota. ¡A volar como la gaviota! Bueno. ¡Sucha! ¡Eso! ¿Estamos listos? Ya sabes que el ritmo. Lo mío es el ritmo. El ritmo es uno de mis propósitos del 2024. Ahora te pregunto, ¿y entre tanta nieve no se te congeló el ritmo? Se me congeló otras cosas. Se me congeló el cerebro, partes de mi cuerpo, pero no el ritmo. Muy bien. Oye, vamos a hablar de una de las actrices, yo digo que más queridas también y más famosas en México, de Eugenia. Cauduro ya está toda máquina en este 2024. Yo recuerdo un personaje de verdad que ella hacía en una telenovela infantil que hizo Televisa que se llamaba Alegríges y Rebujo. ¿Te acuerdas? Muy buena. Con eso la pasaban los fines de semana aquí en Univisión y sí, ya se hace tiempo. Y yo me despertaba el fin de semana y lo veía. Bueno, en este año ya está llena de proyectos y feliz. Habló con nuestros amigos de Televisa Espectáculo y esto fue lo que les dije. Estoy grabando con Chava Mejía. Una gran historia con un gran elenco. Y tiene otro proyecto en puerta y este año verá la luz. Aún no define la plataforma, pero compartirá su historia con todo lo que sufrió cuando su peso corporal subió generándole terribles problemas. ¿Y cómo es que logró superar esa adversidad? Tengo el compromiso moral de compartir mucho. Voy despacio, voy poco a poco, pero seguro que sí. Porque principalmente tengo este compromiso moral con muchas mujeres que entiendo. Y que me duele saber dónde están paradas porque yo supe lo que es estar ahí. Quiera de alguna manera contar todo lo que vivió, ¿no? De ser uno de los bellos, de los rostros más bellos en todo México. Las campañas más exitosas promocionando México. Después hubo un momento de bastante depresión, de bastantes problemas y subió mucho de peso. Ya adelgazó después y bueno, qué bueno que si todo esto lo comparte para otras mujeres que les pueda servir, está de maravilla. La cuestión es de que sigue trabajando, se ve más guapa que nunca y bueno, ahí está. Ahí sigue manteniendo eso. Pero qué bueno que lo quiera compartir y ayudar a otras personas. Es que yo siento, Alan. Sí, yo siento eso, Alan. Y hay gente que, por ejemplo, a mí me ha puesto. Tú lo haces también mucho. Me ha puesto, ¿a quién le importa? Oye, de una manera despectiva y dura, cada vez que pongo algo o que he puesto algo de esto. Yo pienso que hay una responsabilidad grandísima. O sea, si tenemos esta ventana para poder ayudar a alguien de alguna manera y decir, yo pasé por esto, yo vivía. Con que hayas o con que ayudes a una sola persona. Y que la realidad es que ese es un comentario. ¿Cuántos se llegan que te dicen, Raúl, gracias por compartir tu historia? Mucho, pero a veces uno a veces tiene la cabeza como la tiene, que un solo comentario te hace sentir mal. Sí, es verdad. De acuerdo. Y no, ella está haciendo muy bien. Que lo siga compartiendo. Por cierto, yo no sé si Alan se enteró que nosotros el viernes picamos la rosca y en representación de él, cortó yo, Mari, le salió el muñequito a Alan. Alan va a tener que traer, sí, los tamales. Ay, Alan. O sea, qué casualidad. ¡Alan! Qué casualidad que no vengo y me toca el niño. Pero fue casualidad. Pero, ¿qué casualidad? Claro que sí te tocó, o sea, cada quien te tocó. No, pero espera. Pero, ¿por qué siempre son así? Que el que más... Pero, Alan, eso es bendición. Claro. Esos son bendiciones para tu vida. Todos picamos la roca. ¿Por qué no los recibes así? Claro, yo los recibo, la cosa es dar. Bueno, los tamales no pueden. El problema es que no vamos a poner tapas. O sea, el problema no es recibir, el problema es dar. Bueno, Alan, tú sabes hacer tamales, los hacías hace muchos años. ¿En febrero qué? ¿En febrero? Ahora, ahora, recién. La canelaria, ¿no? Sí, para la canelaria, papá, de rajas, de dulce, de todo. Te salió a ti por casualidad. Ahora, la realidad es que no comeremos tamales. Sí, yo creo que al final sí. ¿Tú no vas a estar? No sé, ¿qué día es específicamente? ¿Tú no vas a estar? Quizás no voy a estar. Ay, ya me ahorré dos tamales. Ay, Alan. No, cuatro. Ya me ahorré cuatro. 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 Dios mío, qué tacaño, qué codo. Dios mío, mira, prefiere que me largue, él va a empezar a orar. Y él lo que no sabe es que a lo mejor le ponemos el video más tarde. Oigan, miren, algo muy triste porque este fin de semana falleció Amparo Rubín, quien fuera una segunda madre para Erick Rubín, su sobrino. Bueno, la compositora murió a los 68 años víctima del Alzheimer, terrible enfermedad. Y bueno, ella fue autora de grandes éxitos de la agrupación Timbiriche, como Corro, Vuelo, me acelero y mamá. El cantante Erick Rubín, su sobrino, se despidió de ella a través de las redes sociales con un emotivo mensaje. Amada Ampa, amada por tantos, mi segunda madre, descanse en paz. Una de las personas más increíbles que he conocido, mi tutora, maestra de vida, compositora, visionaria. Tus canciones te han vuelto inmortal y tu recuerdo siempre vivirá en nuestros corazones. Te voy a extrañar mucho. Te amaré por siempre. Gracias por tanto. Y hubo muchísimas muestras de cariño de muchísima gente del medio artístico que la conocían. Tuve el placer de conocerle. Uno de mis programas fue jurado, fue juez. Una persona con un conocimiento enorme del medio musical, de la gente, de la voz, de cómo colocar la voz, de cómo hablar, de cómo expresarse. Una género, una visionaria. Esas palabras que dice Erick Rubín son verdad. Era una visionaria. Está adelantada su época, Amparo Rubín. Y además, fíjate la ironía de la vida, ¿no? O sea, como compositora y muere de Alzheimer. O sea, llegar a pensar que... De acuerdo, sus canciones. Exacto. Y que era su instrumento principal, ¿no? La memoria. Qué triste. O sea, que... No, no. Es que esta enfermedad, cada vez que hablamos de ella, lo vemos con el papá de David Bisbal, que nos parte el alma cuando lo vemos. O sea, toda la gente que está sufriendo esta enfermedad. Yo creo que... Ay, no. Terrible. Muy fuerte y muy triste para los que están alrededor de ellos. Esa ya la reacción a estos cuestionamientos sobre la relación con su ex esposa, Fernanda López, madre de su hija menor, ahora que ya está casado con Cintia Aparicio y que todos conviven como familia. Bueno, también habla si cambiaría o no su testamento para incluir ahora a su esposa Cintia. El tema de la mamá de Roberta, ¿no? De Fer y que ella está dispuesta pues también en algún momento llegar a convivir todos, tal vez salir de viaje, que la familia convivan todos, ¿no? Los tuyos, los míos, los nuestros. ¿Tú qué opinas de esta respuesta? Yo creo que cada quien tiene que hacer su vida como viene caminando y que si las cosas se dan, se dan. Nada se debe de forzar en la vida. Yo sí, y ustedes me conocen, lo que está atrás está atrás. Yo veo para adelante. Yo cuando volteo para atrás es para reconocer lo que yo hice bien y lo que yo hice mal y tener mi aprendizaje yo, de nadie más. Alexis, bueno, pues este episodio de lo del infarto fue mucho antes de que conocieras a Cintia. Ahora que ya estás con ella, pues me imagino que ya cambiaste tu testamento para poder dejarla. Eso me lo preguntaron hace rato, en estas ya ando en pláticas para que pueda ir ahora en los siguientes 15 días, una cosa así. Nada más para incluirla. Amén. 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 Pero que la vida me dé mucha vida. ¡Claro! Nadie está preparado para la muerte, ¿no? Pero sí es importantísimo y decirlo, el testamento de verdad que hay que hablarlo, hay que hablarlo y hay que saber bien cómo dividir las cosas antes de que Dios no quiera antes de que después entres en ese mal momento, porque ya después quizás es un poco tarde, yo lo vi un poquito con mi mamá, uno no está preparado ni para lo del entierro y todos esos gastos que involucra una pérdida, pero bueno, hay que pensarlo con mente fría. Legalmente hay que estar preparado. A lo mejor eso que una cuenta de banco, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!